Con cientos de elementos de la XXVI Zona Militar del Ejército Nacional Mexicano, dio inicio al desfile cívico-militar del 204 aniversario de la Independencia de México, mismo que estuvo encabezado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Acompañado del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Anilu Ingram, el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga, el secretario de Educación, Adolfo Mota, y otros funcionarios públicos, el mandatario estatal desconrió y saludó a los participantes en todo momento. El desfile tuvo una duración aproximada de una hora, en la cual participaron numerosos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en sus diferentes modalidades, policías antimotines de proximidad social, agrupamiento marítimo, carretero, fuerzas especiales, plantajín, entre otros. A diferencia de otros años, las instituciones educativas no tuvieron participación en el desfile conmemorativo, únicamente el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, con la presencia de la banda musical Panteras, bajo el liderazgo de Carlos Aceves Amezcua. El cielo nublado y una ligera llovizna fueron factor para que muchas familias decidieran quedarse en sus hogares, por lo que la explanada de la Plaza Lerdo no estuvo agarrotada como en otras ocasiones, y apenas unas cuantas personas se posaron sobre las escalinates de la Catedral Metropolitana. Duarte de Ochoa Sonríez saludaba a los presentes, Arturo Bermúdez se acercaba a él durante el paso de los efectivos que están bajo su mando, y juntos observaban y admiraban a los cientos de policías estatales que han evolucionado notariamente en los últimos años. Al finalizar el desfile cívico-militar, se dio a conocer que de parte de la Secretaría de Defensa Nacional desfilaron dos jefes, 10 oficiales, 56 soldados del Servicio Militar Nacional, 16 vehículos, 7 estaciones de radio, 7 botiquines de primeros auxilios y 2 banderas de guerra. De parte de la Policía Federal desfilaron 50 elementos en 13 vehículos, mientras que por la Secretaría de Seguridad Pública marcharon 3 banderas de guerra, 1.309 elementos en 116 vehículos, 56 caballos y 20 canes. Asimismo, desfilaron 250 elementos integrantes del Pentatlón, mientras que la CEP participó con 739 docentes.